Uno, tiempo Ya sabes que hermano, que ahorita aquí viene el underground Directamente con la voz magentonao Y si, yo si soy un desquiciado Y me siento orgulloso de estar aquí en mi zona, Caricuao Caricuao, porque somos alta caca Tenemos la energía del rap, tenemos el chakra Por eso nuestro pro siempre destaca Y demostramos que Caricuao es lo más underground en toda Caracas ¡Felicidades! Mis acciones en mi agenda Caricuao, sí Tan claro, no se hinchamos que tenga prenda Pero pa' que todos entiendan Quiero ser de mi parroquia Es que tienda, tienda, que la atiendo Es sin lo que es venda Háblame claro, mi hermano Porque ritmo, porque no tengo venda Vengo a cantarte de pana, que el ritmo es propia Yo soy Ruiz Pineda, Caricuao, en la misma parroquia ¡Claro que sí, mi pana! Esto es Caricuao Positivo Y bueno, síguenos por las redes sociales Con los nuevos talentos Y un, dos, tres, tiempo